El sostenido aumento en el número de enfermedades de transmisión sexual es un tema que preocupa a la sociedad chilena y por qué no decirlo también a los parlamentarios integrantes de la Comisión del Ramo aquí en la Cámara de Diputados. En Puntos de Vista conversamos con los diputados Daniel Verdezzi y Andrés Celis sobre esta temática. También vamos a revisar las declaraciones del ministro de la cartera, Emilio Santelices. Todo a continuación. Hoy día sabemos que en Chile tenemos aproximadamente la mitad de los pacientes que viven con VIH que no tienen su diagnóstico. Y lo que andamos buscando, entre otras cosas, a través de esta campaña es poder capturar esa población para ponerlo en tratamiento. Y si tenemos éxito, efectivamente lo que va a ocurrir es que vamos a tener una mayor demanda. Y es por ello que estamos, por una parte, aumentando los centros especializados en los hospitales para atender la población con ITS. En segundo lugar, también hemos previsto para el próximo año una necesidad de mayores capacidades y así lo reflejamos en el presupuesto para que el ISP refrende los diagnósticos. Y en tercer lugar, también hemos previsto un aumento del requerimiento de fármacos. Es decir, en las tres líneas pertinentes, centros de atención, cobertura farmacológica y cobertura de diagnóstico, nosotros hicimos una proyección a objeto que, capturando esta población hoy día oculta, podamos darle adecuada respuesta a su condición. Teníamos ahí entonces la impresión del secretario de Estado respecto a este tema. Nosotros seguimos hablando de lo mismo con el diputado Andrés Sely. Diputado, le agradecemos el estar junto a nosotros hoy aquí en Puntos de Vista. Gracias a ti. Diputado, es una situación compleja, es un tema que claramente es un tema país. Es la cantidad o el aumento sostenido en los casos de VIH-CID y también, por qué no decirlo, de otras enfermedades de transmisión sexual. ¿Qué es lo que no se ha hecho bien? ¿Dónde estamos fallando? Yo creo que fundamentalmente en el tema del presupuesto. Para que la gente tenga idea, para este año el presupuesto era de 3.200 millones de pesos. Llegó este nuevo gobierno y se encontró con cero pesos. Por lo mismo se hace un esfuerzo y se va a invertir este año en prevención y en otros ítems, que les voy a señalar, más de 6.000 millones de pesos. Y para el próximo año, 15.000 millones de pesos. ¿Qué falta? Tú me preguntas. Es prevención, educación y también lo que va a hacer, por lo menos como Ministerio de Salud, nosotros, es comprar los preservativos tanto masculinos como femeninos. A modo de ejemplo, el tema del test rápido, que se va a hacer en consultorios, Cefap, CECOF. Pero el test rápido tiene un pequeño problema, que es que la persona que se lo hace, que es gratuito, tiene que hacerlo frente a un profesional. Entonces hay muchos que a lo mejor van a tener temor de la privacidad del resultado del test. Pero por un reglamento estamos obligados a que el procedimiento sea así. Es decir, yo voy a poder hacerlo como test rápido, un test rápido debe costar unos 22.000, 25.000 pesos. Pero yo le dije al Ministro, Ministro, ojo que hay gente que no va a querer ir. Entonces lo que yo propuse es que los test rápidos también se pudieran vender en las farmacias, como ocurre en muchos países europeos. Incluso hay muestras que tú lo puedes hacer con saliva y no con sangre, que puede ser un poco más complejo, digamos. O sea, más allá que hoy día hay varias enfermedades como la diabetes, que tú te haces el control con la sangre. Pero en resumen, como yo te digo, test rápido, prevención, educación, preservativo masculino y preservativo femenino. Hay varios temas que ha tocado. Voy a tratar de ir, si es que no se me escapa alguno, digamos en orden. El primero usted dice que no había recursos, se encontraron sin recursos. ¿Qué significa esto? ¿Que el gobierno anterior, en la pasada ley de presupuestos, no asignó los recursos suficientes? Estaban asignados los recursos para el minuto de ir a aquellos fondos, nos encontramos que había cero pesos. Por lo mismo se fue a la dirección de presupuestos y finalmente se convenció al director de presupuestos de inyectar 6.000 o 5.800 millones de pesos para este año. Y para el próximo ya estamos hablando de 15.500 millones de pesos. Ahora, el tema del presupuesto, claro, obviamente es importante porque con el dinero es lo que se desarrollan las políticas, pero las políticas, independiente de que haya dinero o no, tienen que estar diseñadas de antemano. ¿Existían? Existen políticas, pero yo diría que eran muy confusas, eran muy confusas y eran incluso muy contradictorias. Porque en definitiva yo creo que lo que fallamos mucho fue en que el Ministerio de Salud, más por ejemplo, hablaba de las pastillas del día después. Y mucha gente se confiaba mucho en que ese era el método para no tener un embarazo por parte de la mujer, pero no advertía que tenía que igual usar un preservativo para no poder, en el fondo, contagiarse con el VIH. Entonces, yo creo que se enfocó mucho en los métodos anticonceptivos en vez de enfocarnos en los métodos de prevenir la enfermedad del SIDA porque como tú sabes ha aumentado en un 96% y hoy día se calcula que en Chile portadores eran por lo menos unos 60.000, 65.000 en Chile, de los cuales por lo menos la mitad no sabe, que es lo más peligroso. Ahora, ¿qué ha pasado en ese sentido, diputado? Porque la enfermedad del SIDA y el resto de la enfermedad de transmisión sexual se conocen hace mucho tiempo en su existencia. ¿Ha habido, o mejor dicho, las políticas que los distintos gobiernos han implementado, más allá de la administración de turno? Sí, yo, de todos. ¿No ha habido coherencia una con la otra o simplemente ha habido dejación o a veces ni siquiera han existido? Yo creo que aquí ha habido poca coherencia. A veces uno por tratar de imponer principios religiosos se olvida de un tema de fondo como es, por ejemplo, el prevenir la enfermedad. Entonces hay ciertas religiones que dicen pareja única. Pero más allá de la pareja única, esa pareja única igual podría estar eventualmente contagiada. Entonces, como que algunos que estamos en política creen que por tener una religión determinada tienen que imponer lo que ella dice y olvidan que en definitiva temas como el SIDA hay que preocuparse más allá de lo que uno piensa religiosamente en cómo se puede prevenir. Y la única forma de prevenir, más allá de la pareja única, que te digo que tampoco te da la certeza absoluta porque tú no sabes el pasado de la pareja única, es el uso del preservativo. Y por eso se van a comprar preservativos, o ya se compraron preservativos para las mujeres como también para el hombre. Ahora usted, diputado, habló de los test, la realización de estos test rápidos. ¿Cómo hacer para que estos test que van a estar a disposición finalmente de la comunidad lleguen a ella? O sea, porque una cosa es que estén a disposición y la otra es que la gente o invierta de su bolsillo para comprarlo o a través de los servicios públicos lo haga. Pero la gente tiene que ir, o sea, ahí hay que motivar a la gente que vaya. Eso es lo que va a haber toda una campaña comunicacional para que vaya la gente. Cuando yo hablo el próximo año de 15.000 millones, este año 6.000 también está la publicidad por televisión, por radio, por redes sociales, internet, etc. Pero, insisto, ¿habrá una persona que vaya a un consultorio y esté dispuesto a que esté un profesional al frente de uno y que vea que a lo mejor le va a salir positivo el examen? Porque si sale positivo tiene que mandarlo de inmediato al ISP. Y esa persona, la parte confidencial ya no está. Porque hay otro que ya conoce que él podría eventualmente estar contagiado por el VIH. Entonces, el temor que yo tengo es justamente ese. Yo creo que el protocolo frente al profesional, de alguna forma tenemos que cambiarlo en el sentido que el profesional no sepa la identidad de la persona que se está tomando el test. Ahí veremos estructuralmente cómo se podrá hacer. Pero me cuesta creer a mí que alguien vaya y se lo haga delante de otra persona que uno no conoce con el temor que pueda salir positivo. Perfecto. Bueno, un tema que queda entonces sobre la mesa, diputado, con el que hay que seguir conversando. Imagino que este tema usted se lo va a plantear al ministro. Ya lo planteamos ya. Se lo plantea él y yo lo que quiero convencer al ministro es que los test se puedan vender en las farmacias. Insisto porque eso te da una mayor facilidad que la persona se lo compre y se lo pueda hacer en una esfera más privada que en un consultorio. Pero ahí está el otro riesgo, que por ejemplo si es que le da positivo a la persona... No lo manda el ICP. Claro. Claro, está el otro riesgo, pero por lo menos esa persona va a estar consciente que está contagiada. Y ahí, bueno, ahí vendrá toda una campaña comunicacional para convencerlo que en definitiva el procedimiento posterior a eso es absolutamente reservado. Pero el otro no es reservado hoy día, porque hay una persona que está al frente tuyo y que ve tu resultado al mismo minuto que tú. Diputado Celis, le agradecemos por haber conversado ahí con nosotros aquí en Puntos de Vista. Ok, muchas gracias a ustedes. Gracias. Seguimos nosotros revisando reacciones, más comentarios, más de lo que se ha dicho acerca de este importante tema en materia sanitaria para nuestro país. Si nosotros nos escandalizamos por el drama de Quintero en la contaminación, debiéramos estar más escandalizados de que hoy día tengamos una epidemia con el triste récord de ser el país número uno en Latinoamérica en la explosión de enfermedades de contagio sexual. Esto Chile no lo veía desde el siglo XIX. Por lo tanto, este es un motivo de vergüenza para Chile. El VIH no anda solo por la vida, sino que va acompañado. Y va acompañado de gonorrea, va acompañado de sífilis, de clamidia, del virus papiloma humano, que son todos gérmenes que producen enfermedades de transmisión sexual. Incluso el virus papiloma produce cáncer de cuello uterino. Por lo tanto, cuando nos escandalizamos de que hay una epidemia de enfermedades contagiosas, sexualmente hablando, estamos diciendo que la falta de uso preservativo, la falta de una campaña, hablan de que aquí tenemos un grupo de bacterias que están infectando sobre toda la población de menos de 30 años de edad, que es la que usa muy poco el preservativo o tiene relaciones sexuales no protegidas. Además, el Ministerio de Salud, a mi juicio, está haciendo un esfuerzo, pero aún es débil, porque no es hoy el problema del tratamiento. Hoy día está, antes de llegar al hospital, el problema, porque no se conocen las magnitudes de gente que hoy día está enferma de alguna de estas infecciones y, sin embargo, circula tranquilamente por la vida como si nada lo hubiera pasado. O sea, tenemos la vista tapada porque los test rápidos que lo hemos implorado no llegan todavía a todos los hospitales del país ni a todos los consultorios, que es la forma de llegar a los jóvenes a tiempo para lograr pesquisar el VIH y muchas otras enfermedades de transmisión sexual que hoy día prácticamente Chile es como si estuviera en el siglo XIX en materia de enfermedades sexuales. ¿Por qué? Porque tiene una explosión, porque no la tiene controlada y porque no hay una política preventiva. Teníamos ahí entonces parte de la redacción en los comentarios de los parlamentarios de lo que es este importante tema en materia sanitaria y que es objeto justamente del diálogo hoy aquí en Puntos de Vista. Para seguir conversando al respecto, vamos a justamente dialogar con el diputado Daniel Verdez y de la Democracia Cristiana. Diputado, le agradecemos el estar junto a nosotros hoy aquí en Puntos de Vista. Un agrado estar acá. Diputado, bueno, consultarle por estos resultados, estas cifras que son tan negativas que dan cuenta de que las últimas políticas públicas no han dado resultado. Ahora, desde su punto de vista, que ha estado tantos años vinculado justamente a la salud pública, ¿dónde estamos fallando? En los países en que ha habido buenos resultados en el control de la incidencia de casos nuevos como en Europa, en Estados Unidos, el atacar la incidencia significa cambiar las conductas de riesgo. Las conductas de riesgo son las relaciones sexuales sin cuidado, sin preservativo, sin condón en especial. Las otras políticas como la educación en general tienen menos impacto cuando son ambiguas, cuando no son precisas y cuando no se enfocan al problema. Actualmente, hoy día se está apoyando el test rápido que se está implementando por el Ministerio de Salud, aunque con mucha asimetría, más en las comunas del oriente de Santiago, más en algunas regiones y no en forma masiva en todos los consultorios. Yo pienso que aquí hay que ser con un mensaje directo, franco, dirigido a la juventud, a los focos de riesgo que están en este momento aumentando la incidencia en una forma extraordinariamente más alta que en los otros grupos. Y estas conductas de riesgo se deben a cambios sociales, se deben a nuevas prácticas, a nuevas costumbres que no han sido enfocadas adecuadamente por las políticas públicas en los últimos años. Pero eso no pasa, disculpe diputado, directamente por un tema de educación, porque sobre todo si estamos hablando de los grupos etarios más jóvenes, que son los que todavía de una u otra forma están insertos en el ámbito educacional, ¿no es allí donde habría que colocar el foco? Es cierto. El enfoque, cuando han resultado estas políticas públicas, ha sido cuando se hace un diagnóstico adecuado de cuáles son los grupos de riesgo y cuáles son las conductas que son de riesgo. No tratar de cambiarlas, porque eso no se puede, pero sí enfrentarlas y modificar el hecho preciso de que hay ciertas cosas que disminuyen la incidencia. Y lo que más disminuye la incidencia es la relación segura. Si hablar de promiscuidad, por ejemplo, y tratar de luchar contra la promiscuidad, no es la política porque eso no lo van a cambiar. Pero sí cambiar la conducta de riesgo usando preservativos, por ejemplo, tanto masculinos como femeninos. Por otro lado, la educación tiene un gran rol y el intervenir dentro del hogar. Hay la persona que más influye para cambiar estas conductas de riesgo, curiosamente, son los padres y dentro de los padres la madre. La madre puede influir mucho, sobre todo en los varones y en las mujeres, para que tengan y adopten conductas que sean más seguras. Ahora, diputado, ¿dónde se ha fallado? No digo como gobierno, sino que quizás como Estado, porque este es un tema que está diagnosticado desde finales de los 80, principios de los 90, con toda certeza. Pero claro, han pasado varios gobiernos, pero el tema de la curva siempre sigue siendo ascendente. ¿Dónde está la falla allí? ¿Quizá hay exceso...? ¿Hay un relajo en estas políticas públicas? Hay un relajo en las políticas públicas. Cuando uno ve, por ejemplo, cómo son las campañas de prevención del SIDA en otros países, son muy agresivas, son abiertas, hablan con la verdad, se comunica en el lenguaje correcto que la juventud y que los grupos de riesgo entienden, y se busca modificar esa incidencia. El tema es cuando uno habla en un lenguaje oscuro, no preciso, o con, por ejemplo, con otras instituciones que no son las del Estado, que inducen más o menos a cambiar conductas de riesgo por la vía de lo moral, que se yo, no resultan. Por eso es que nosotros tenemos que tener el control, y el actor más importante aquí es el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación. Ellos deberían incluso actuar dentro, por ejemplo, de los liceos, dentro de los colegios donde hay ya adolescentes, que son el grupo más importante donde ha aumentado esta incidencia. Ahora, efectivamente, si uno ve los modelos comunicacionales que hay en los países donde ha resultado, el mensaje directo es muy importante. Ahora, diputado, usted ha estado vinculado en su trayectoria, digamos como médico a la red pública durante mucho tiempo también. Bien, en ese sentido, ¿se aprecia un cambio, por ejemplo, usted lo ha podido apreciar, entre cómo se aborda el tema, no sé, en las grandes ciudades, en la capital, a cómo se aborda en regiones? ¿Hay cierta dejación allí, quizá? ¿No se le informa a todos por igual? De hecho, incluso el test rápido se está haciendo en Santiago y en algunas capitales, pero se olvidan de las pequeñas ciudades rurales, de los espacios donde no están en el centro mismo del tema. Yo lo que pienso es que aquí hay que hacer una intervención nacional con mensajes por los medios de comunicación más importantes, por la televisión, por las radios, lenguaje directo, probado, hecho con estrategas comunicacionales y asumir algunas cosas que, por ejemplo, también son importantes. Cuando alguien tiene el test de viaje positivo, no significa que no deba cuidarse, que ya está todo perdido. Hoy día hay personas que tienen más de 30 años de VIH positivo y no tienen la enfermedad del SIDA. ¿Por qué? Porque se cuidan, porque mantienen una población viral baja, porque tienen conducta cuidadosa con sus parejas, en el sentido de no contagiarlo, y eso también influye en la incidencia. Es decir, esto es un mensaje para todos, los que no tienen SIDA, los que no tienen VIH positivo, y los que tienen. Incluso uno puede ver que la enfermedad del SIDA baja en relación a los que tienen VIH positivo, pero eso se debe a conductas de control a todos. Y finalmente, diputado, ¿es posible una estrategia conjunta de prevención entre salud y educación? Absolutamente. ¿Vincularlo? Porque da la impresión de que eso no se ha hecho, que se trabaja por carriles separados. Ese es el tema clave. La educación tiene que ser en forma muy dirigida, el Ministerio de Educación puede hacer mucho por esto. En las aulas se tiene que explicar con la verdad, la educación sexual tiene que ser franca, tiene que ser dirigida con la verdad. Yo he participado en colegios donde uno puede hablar con los jóvenes en forma muy directa, muy clara, y donde las conductas de riesgo se pueden tipificar, se puede explicar, y ellos lo entienden muy bien. Hay que dejar esa conducta así, un poco transparente, en la cual el mensaje es indirecto. Hay que decir las cosas con la verdad y explicar cuál es el riesgo real que hay. Y además, las personas que tienen VIH positivo tienen que ayudar mucho para que no haya otras más con conductas, digamos, en que cuiden su cuerpo y el de los demás. Diputado Verde, si le agradecemos el haber estado junto a nosotros hoy aquí en Puntos de Vista. Un agrado estar en Puntos de Vista. La conversación, los temas de actualidad, en esta oportunidad las enfermedades de transmisión sexual, particularmente el alza en el número, la cantidad importante de casos de SIDA que se ha diagnosticado y las políticas que se deben enfrentar como país para reducir los índices, los indicadores justamente de esta pandemia, de esta patología. Nosotros dejamos hasta aquí la presente edición de Puntos de Vista. Nos reencontramos en una próxima oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!